En el agua clara que brota en la fuente Un lindo pescado, salta de repente Lindo pescadito, no quieres salir A jugar con mi aro, vamos al jardín Pescadito, pescadito, lindo pescadito Salte ya del agua a jugar conmigo Salte ya del agua, ven, puse mi amigo Yo vivo en el agua, no puedo salir Porque si me salgo, me puedo morir Lindo pescadito, no quieres salir A jugar conmigo, vamos al jardín Pescadito, pescadito, lindo pescadito Salte ya del agua a jugar conmigo Salte ya del agua, ven, puse mi amigo Yo vivo en el agua, no puedo salir Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí Lindo pescadito, yo te debo amar Porque a tu mamita sabes respetar Pescadito, pescadito, lindo pescadito Lindo pescadito, quédate en el agua Y serás mi amigo, quédate en el agua Y serás mi amigo Pescadito, lindo pescadito Mi gran amigo, mi gran amigo Mi pescadito, en el agua clara Mi cuesta pico, que brota la fuente Mi pescadito, un mundo tratado Eres muy obediente Pescadito, es mi amiguito Este lindo pescadito Mi pescadito, vive en el agua Y serás mi amigo, que brota la fuente Pescadito, bajo pescadito Mi lindo pescadito Mi lindo pescadito, lindo pescadito Es mi amiguito Pescadito, pescadito, lindo pescadito Quédate en el agua Y serás mi amigo Quédate en el agua Y serás mi amigo Pescadito, lindo pescadito Mi gran amigo, mi gran amigo Mi pescadito, en el agua clara Mi cuesta pico, que brota la fuente Mi pescadito, un mundo tratado Mi cuesta pico, eres muy obediente Pescadito, es mi amiguito Este lindo pescadito Mi pescadito, vive en el agua Y serás mi amigo, que brota la fuente Pescadito, bajo pescadito Mi lindo pescadito Mi lindo pescadito Mi lindo pescadito Es mi amiguito Mi pescadito, es mi amiguito Mi cuesta pico, es mi amiguito Mi pescadito, es mi amiguito